Y de esta manera, vámonos con la última sección de este espacio, porque nos alargamos un poquito más, pero valió la pena, y gracias nuevamente por estar con nosotros, ¿eh? No se les olvide, todos los sábados, 5.30 p.m., Ciudad de México, en vivo en esto que es Vayando TV. No se vayan, porque hay recomendaciones, ¿eh? Estamos todavía en vivo. Ahí está, pues bueno, ya les decía de la semana pasada, y les insisto, por si nos acaban de ver por primera vez, para que vayan y chequen la entrevista, o es el detrás de cámaras de cómo vivimos, la plática con Adriana Franco, esta actriz colombiana, hoy haciendo homenaje a este hermoso país, de Betty Lafea, donde nos estuvo compartiendo muchísimas gracias. Y pues hicimos un programa especial, cómo se vivió la entrevista detrás de cámaras, cómo fue que se dio todo este proceso, vamos a hacer varias partes, y ya hicimos la primera, entonces yo los invito a que se metan aquí a la sección de videos para que chequen dato, y pues bueno, además de que escuchen fragmentos de la entrevista, pues ahí les estamos compartiendo cómo se vivió el detrás de, y lo bien que se portó esta maravillosa actriz colombiana. Les repito, la entrevista completa está aquí en el canal de YouTube de Vayando TV, Vayando Oficial, por si quieren checar dato, y pues bueno, se sigue transmitiendo con éxito en la República Mexicana y en muchas partes de México, perdón, del mundo, en Latinoamérica, donde pues bueno, sigue siendo un éxito, así que los invitamos a que la vean si no han hecho el favor de checar la entrevista o el detrás de cámaras. Oigan, también ya les he adelantado hace ratito también, que los viernes estamos colaborando en Por las Barbas de Barrabás, a través del YouTube, con nuestro querido Sergio, donde pues ayer, pues por desafortunadas situaciones no pudimos estar, pero esperamos que la, perdón, la siguiente semana ya nos reincorporemos, así que los invitamos a que chequen dato, porque de martes a sábado hay programación muy interesante y diversa, así que chequemos dato y suscríbanse también allá. ¡Suscríbete al canal! Espectacular, que hizo el favor de nuestro querido Sergio de hacer a Patti Navidad, un homenaje espectacular de varias sedes, varios programas, y la entrevista en vivo con ella, chequen dato, todo lo bonito que dijo y cómo se conmovió, genial, se las recomiendo ampliamente, vayan, denle like y compartanla, por favor, porque vale mucho, vale mucho la pena. Y aquí los esperamos, ya lo decía, los sábados a las 5.30 pm, Tiempo Ciudad de México, esto es Valleando TV, y por supuesto, pues seguimos creciendo y ojalá que les guste todo el contenido que les seguimos mostrando, ¿eh? Vamos a ver. ¡Hola amigos! Los queremos invitar a que no se pierdan Valleando TV todos los sábados. Así es, los esperamos aquí en nuestro canal de YouTube, Valleando Oficial, suscríbanse por favor y participen con nosotros, porque echamos un chisme, relajo, buen humor, entretenimiento, y muchas cosas más. Así que los invitamos a que no se pierdan este espacio, y por supuesto, nos acompañen, ¿en dónde más? ¡En Valleando TV! ¡Valleando TV! Por favor, y participen con nosotros, porque echamos un chisme, relajo, buen humor, entretenimiento, y muchas cosas más. Así que los invitamos a que no se pierdan este espacio, y por supuesto, nos acompañen, ¿en dónde más? ¡En Valleando TV! ¡Nos vemos!